Hoy les presentamos una travesía en dos ruedas. Es una historia de amor digna de escribir, donde unas personas realizan viajes por todo el territorio nacional en bicicleta. Es un estilo de vida interesante, combinando aventura, deporte, ecología y emprendimiento. Que planean para llevar su filosofía de vida, tener la libertad de vivir el momento y hacerle saber al mundo que todos podemos ser libres y autosuficientes. Los protagonistas de este proyecto son Luis Torres y AYP. Hola y seguimos aquí en Trinchera. Estamos en casa de Maru y Fran. Ellos son unos artesanos que nos invitaron a tomar mate acá en su casa. En la misma localidad de Trinchera consiguen a Maru, que ya se la vamos a presentar, y a Fran. Aquí está Ernesto recibiendo un masaje que Fran se dispuso a ayudarlo. Estamos descontracturando los gemelos. Ajá, y este Fran, Fran, ¿cuánto tiempo tienes dando masaje y te dedicas a este oficio? Aquí en la localidad tenemos ya tres años. Estamos trabajando por el servicio de aguas termales, que es un centro terapéutico. Entonces vimos que el sitio era muy bueno, tenemos buena energía. Estamos trabajando porque trabajamos la parte de masaje energético también. Y invita a la gente a que venga a este santuario, a tu santuario. Claro, nosotros estamos aquí hace tres años y somos practicantes de tantra yoga. Transmuntamos la energía y queremos que, bueno, fundar un centro holístico. Acá viene gente de todas partes, Buenavibra. Estamos haciendo este programa aquí. Pues ayudando pues con el proceso de las aguas termales. Quedan todos invitados a venir a pasar un rato aquí. Pueden pernoctar aquí, la ocazo. Y distribuyendo a las aguas termales y le hacemos su servicio. Bueno, full day, aguas termales, full day. Buenísimo. No desaprovechen esta oportunidad. Frank, tu nombre completo, ¿cuál es? Yo soy Pedro Francisco Flores Torres. ¿Y de dónde es? Es hermano de Luis Torres, ¿viste? Él es Luis Torres. Luis Francisco Torres. Somos parientes. Es capaz de que sean primos terceros. Claro, claro que sí. Ajá. Soy nativo de aquí de Valencia, de la ciudad de Valencia. Mira, yo no sé tú, Frank. Yo soy vitor de los pelabora. ¿Tú eres de los ricos o de los ricos? No, de los alegres. Ajá, viste. Yo soy Ani. Mira, aquí ahorita vamos a atrapar a Maru que se me está escapando. Sí. Y vamos a ver un poco. Mira toda la artesanía. Maru es artesana. Este es este. Mira. También con la parte de alambrijo. Mi pariente aquí. Esta es una estrella que hicimos para nivelar los chakras. Trajamos con la tampa de un tibetano. O sea, lo que son. Esta es una flor de la vida. Y una estrella que está. Aquela es un círculo concéntrico con prisma al centro. La idea es poner una buena vibra pues en el aire. No sé. Ya se siente nada más al verle la cara a ustedes, a conocerlos. Yo tengo como dos años conociendo a Maru y a Frank. Hace como dos años yo llegué aquí a Trinchera. No, mucho. Y ellos son súper divinos. Vamos a preguntarle a Ernesto cómo se siente con este maltratamiento que le está dando el Frank. ¿Estás acá con nosotros? Sí, todavía sí. ¿Cómo te sientes? Muy, muy bien. ¿Maltratado por estos venezolanos? Todo lo contrario. Aquí está Maru. Aquí, agárrame un clóset a Maru. Maru es. Hola. Hola. Chale, Maru. Gracias por invitarnos a tu casa. Me la debías. Ay, la verdad que sí. Ella, tengo una anécdota buenísima con ella. Nosotros vinimos en bicicleta y en eso me para, me intersecta y me dice, mira, ven acá. Y yo no quería porque yo decía, bueno, ¿por esta señora qué me va a vender? ¿Por qué me va a hacer? Por el tema de la inseguridad. Y en eso me da un obsequio que lamentablemente hoy me lo quité, pero es una de sus artesanías. Ella tiene unas manos maravillosas. Y bueno, desde entonces hasta ahora somos amigas. Amén. No habíamos venido. Ella pensaba que se lo iba a vender y yo le digo, no, te lo voy a obsequiar. No, pero es que no tengo dinero. No, pero escúchame, no te lo voy a vender, te lo voy a colocar. Y me dice, ay, gracias. Qué pena ese día. Era una bicicleta montada en una monedita de un bolívar de los de antes. O sea, una reliquia cualquiera, ¿me entiendes? Sí, espectacular, Maru. Bueno, bienvenidos a mi casa, humildemente. Este es un lugar de paz, de armonía y de amor, sobre todo de amor. A los que llegan, quieren quedarse, el tiempo que quieran, pueden ir a las termales, pueden venir para darse masajes. Y bueno, sentirse plenos, felices. Así lo sentimos. Y ahorita, ¿qué estás haciendo? Trabajo con chapas, con material de reciclaje. Buenísimo, es más precisa. Sí, en eso estoy, buscando todo lo que se recicla para darle una facilidad. ¿Tienes algo ahorita que hayas realizado con eso? Sí. Sí, te lo puedo mostrar, ¿tienes algo ahorita que hay que entrar al taller? Mientras tanto, de todas maneras, nosotros vamos a un recorrido para que vean cómo está. Ah, cómo no, miren, estos móviles, los de puros palitos, este que está aquí en la esquina, el de metal, lo hace mi esposa. Es una estrella de la vida, flor de la vida. ¿Ok? Todos estos de palitos de plumas, todo eso. Mira, aquel de bambú. Desde que tú entras a este lugar se siente la energía. Es una energía divina. Es buena vibra. Es paz, armonía, amor, tranquilidad. Exquisitez. Exquisitez. Bueno, aquí tengo, míralas. Ajá, mira, vamos a tomar mate. Vamos a tomar mate. Ajá, nos invitaron a tomar mate. Algunos vienen de Argentina, otros vienen de Uruguay, pero igualitos sirven para tomar. Ajá. ¿Ok? Claro. Para que disfruten. Ya nos enseñarán a los... Aquí está el agua caliente y aquí está el mate. Les voy a traer una cucharita para que se sirvan a su gusto. Ay, gracias, madre. Y disfruten. Dale, gracias. Creo que la que sabe aquí del ritual de mate es Liliana. Pero creo que Liliana está en un estado de... De relación total. Liliana, ¿cómo te sientes? ¿Qué? ¿Qué? Así como la ven, se siente uno en casa. Vamos a tomar mate. ¿Quién va a ser el cebador? Tú. Yo no. Yo voy a tomar agua. Ajá. Cuando vuelva de... De ese inmocio. Allá está Ernesto al fondo, que creo que no está con nosotros. Ya lo perdimos. Vamos a tomar mate. Sí, sí. Disfrutémoslo. Vamos a disfrutémoslo. Sí. 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 ¡Gracias! 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 Hablando del expansor de la conciencia, tomamos en consideración que el mandala es una unidad que es versátil, voluble. Tomando en consideración el átomo como punto de partida de la materia, dice que el átomo dio origen a la formación de la cúpula de los cielos. Después vinieron los mares y la tierra. Se formaron los sistemas planetarios con sus soles de luna. A continuación vino el sistema binario de la energía positiva y negativa y generó fuerzas como para desarrollar el universo. Se comenzó a expandir el universo y se comenzaron a formar los planetas. Se fue formando el planeta tierra, comenzó a reunir el caldo de cultivo para la vida y así surge la vida a través de los vegetales. Primera creación, la flor de loto, flor de la vida. Vienen la raza humana, que es representada por la corona de reyes y reinas. Estos, en uso de su capacidad intelectual, desarrollan el concepto de la tecnología. Primer invento, la rueda y a rodar, hacer bicicleta. Posteriormente entonces vino el conocimiento expandido de lo que era la revolución de la sabiduría del hombre como tal. Vivieron del cáliz de la sabiduría y vino el renacimiento. Entonces se desarrollaron ciencias, artes y filosofías. Y la ciencia descubrió el átomo, lo desluzó y lo liberó y llegamos así a la era atómica. ¡Bam! El gran estallido. Bueno, espero que vengan por acá porque como uso terapéutica es un instrumento que se utiliza a nivel ergonómico para toda la parte del cuerpo. Pues adaptar los químicos superior, superiores, inferiores, abdomen, en la cabeza y en todas partes. Lo certifico. ¡Lo certificamos! Lo certificamos, lo certificamos, lo certificamos. Lo certificamos a los chicos. Y Lili, lo certifica Ernesto, lo certifica Torres, todos lo certificamos. Y Maru, mira la cara de felicidad. Más certificado que eso, güey. Sí, mira Maru como está, rosaita y bella. Aúnado al tantra, claro. Que forma parte de la proclamación. Sí, estamos proclamando el tantra aquí. Nosotros somos practicantes del tantra y queremos que la gente practique lo que es la regeneración. El sexo regenerativo como medida terapéutica también. Así que los esperamos. Las invitamos una vez más a seguirnos por BiciBiAvei, nuestro canal por YouTube. ¡Bien! Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.